Bueno, esto es lo que ve en nuestros ojos, la oscuridad. Ahí delante está David, pero no se ve, pero sí en la cámara de visión nocturna. Así que esto es lo que ve en nuestros ojos cuando andamos a la oscuridad. Y esto es lo que ve en la cámara. No se ve un pijo. Lo tenemos que guiar. No fue de nada. Pero un poquito más. Vaya. No se ve nada con esta cámara, pero con esta sí se ve. No se ve nada con esta cámara. 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 No se ve nada con esta cámara.